Estudiantes del Colegio de la Contraloría General de la República con sede en Bogotá conmemoraron los 38 años de creación de esa institución, ofreciendo un homenaje a la memoria de su fundador Aníbal Martínez Zuleta. En homenaje a su fundador, los estudiantes elaboraron carteles de agradecimientos a Taviaron con sombreros costeños, decoraron el escenario con bombas verdes y blancas, que son los colores de la bandera del Cesar, y cantaron el himno de Valladupar, que se aprendieron expresamente para esta ocasión con apoyo de estudiantes de origen vallenato, cuyos padres laboran en la Contraloría General de la Nación. El propósito de Aníbal Martínez al crear este centro educativo fue el de educar a los hijos de los empleados de la Contraloría General, lo cual ratificó la importancia que el dirigente vallenato le dio siempre a la educación, como factor generador de desarrollo humano y social. La misma motivación que después lo llevó a construir en Valladupar, las concentraciones escolares Jaime Molina Maestra en el barrio Villa del Rosario, Alfonso Cotes Queruz en el Barrio La Esperanza y 42 pequeñas escuelas en comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.